Másico, arriba, eh Eso Arriba con las palmas Cuando vayas a bailar no te olvidarás, ven Cuando vayas a bailar no te olvidarás, ven Tienes que bailar este pasito Tienes que bailar este pasito Pasito, pasito, pasito Arriba, eh Palmas Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Y la finito para que se vayan acercando de a poco Y seguimos Y seguimos Con todo el ritmo De Alice Que me den un beso 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 Pasito, pasito Y seguimos Pasito 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 Y sigue Las quiero ver bailar ya a poquito, nos vamos sumando a la pista Arriba, eh Y se viene el baile, eso, a ver, un aplauso para las chicas Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso pa' cinco punto Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso pa' cinco punto Pasita tundun, pasita tundun, pasita tundun Muchas gracias